El proyecto La Tierra de Mis Abuelos, un lugar para quedarte, busca promover el arraigo rural y el empalme generacional de los jóvenes de la región del Catatumbo. Es así como hemos brindado formación, comunicación y territorio, espacios para que los jóvenes encuentren historias inspiradoras que les permitan ver las bondades del territorio. Este proyecto está respaldado por el Ministerio de Cultura a través de la beca de formación, comunicación y territorio del Programa Nacional de Estímulos, que año a año el Ministerio de Cultura comparte con todas las organizaciones y personas naturales para desarrollar sus iniciativas. Nuevamente, muy agradecidos con el Ministerio de Cultura porque nos extendieron la invitación para participar del encuentro de conexiones diversas que reúne a todo el sector audiovisual del país. Se busca igualmente continuar haciendo contactos para promover espacios y oportunidades con la intención de generar contenido en este territorio, direccionado igualmente a los jóvenes de esta zona del país.